¡Hola, hola gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Hemos regresado con todo porque un nuevo evento de PKX Day que trata nada más y nada menos que del Halloween. Está a punto de llegar, así que aquí he regresado con todo el chisme muy, muy completo, chicos. Va a haber de todo, pero cuando realmente les digo que en este evento de Halloween 2024 va a haber de todo, créanme, va a haber de todo. Así que vamos a comenzar con el chisme que nos ha mandado Gossip, chicos. Escuchen con mucha atención y sobre todo, abran muy grande los ojos porque a continuación les voy a estar contando todo lo nuevo que se está por venir de este gran evento de Halloween en PKX Day. Pero antes, no olvides de apoyar este video con un super y gigantesco like. Ahora sí, vamos a comenzar. Gossip nos cuenta lo siguiente. Ha llegado el mes más espeluznante del año y, por supuesto, no íbamos a quedarnos al margen. Prepárate para una espeluznante temporada de oscuros misterios. Espeluznantes criaturas y... ¿Por qué estoy hablando así? Muchos cotilleos sobrenaturales. ¿Creías que lo había visto todo aquí? Pensabas mal. Halloween en PKX Day va a ser de otro mundo y ya puedo sentir en el aire que algo espeluznante está a punto de suceder. Estén atentos porque el truco o trato de este año promete ser espantosamente épico. ¿Estás preparado para enfrentarte a los retos de la oscuridad? Y, chicos, vean esto a continuación. ¡Qué increíble que está esta imagen! Se ve demasiado espeluznante, ¿verdad? Esto tiene que ser una nueva mascota o quizás un nuevo disfraz. A mí me huele que va a ser tipo una nueva mascota, no lo sé. Pero todo eso lo vamos a estar averiguando y sabiendo el día de que llegue este evento, chicos, que no falta mucho. ¿He oído un aullido? ¿Has pensado ya en tu disfraz de Halloween? ¿Qué te parece ser un zombie, una bruja, un esqueleto o incluso un hombre lobo, gemitas? Ahora que lo pienso, me tengo que disfrazar de algo o de alguien, sí, para Halloween. A ver, yo creo que me voy a disfrazar de... ¡Ja! ¡Ya está! ¿Qué les parece este disfraz? Pues a mí me encanta muchísimo. Igualmente hay que esperar el nuevo evento que allí vamos a estar recibiendo nuevos disfraces seguramente, gemitas. Pero por el momento vamos acá a hacer el pre-Halloween con este disfraz. Vamos a continuar con los spoilers, pero cuidado. En este pekakis de Halloween hay mucho más que disfraces. Un nuevo juego está a punto de empezar y ya se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Cuando cae la noche en la ciudad de Robot Arena, comienza la diversión con un emocionante juego de pillar o de atrapar. Un jugador será elegido como el primer hombre lobo y su objetivo será convertir a todos los humanos en hombres lobo también. ¡Antes de que vuelva a salir el sol, gemitas! Prepárense para correr, esconderte y utilizar todas tus habilidades para evitar que te atrapen. ¡Tengan mucho cuidado! Porque quizás, si me toca a mí convertirlos en hombre lobo a ustedes, los voy a estar convirtiendo a todos. ¡Eso es de seguro! Es que quiero ganar, gemitas. ¿Quién no quiere ganar? Por supuesto, como todo gran evento del año, no puede faltar un pase de evento. Que les prometo que promete de todo, gemitas. Escuchen, vuelve el pase de eventos y esta vez de una forma terroríficamente genial. Con el pase premium podrás desbloquear recompensas exclusivas para montar la increíble armadura espectral. Esta armadura no es un objeto cualquiera, es el símbolo definitivo de Halloween en PKKC. Y solo los más valientes podrán completarla con unas imponentes alas que se agitan de verdad y un increíble poder de vuelo. Chicos, esta es una de las armaduras más bonitas y divertidas que han llegado a nuestro universo. Está súper increíble, gemitas. No lo puedo creer, miren lo que es esto. Además de terrorífico, está súper buena, me encanta chicos, tiene toda la onda. Llega el truco o trato. Por supuesto, todos los días durante Halloween vamos a poder entrar a la tienda y ver un nuevo regalo gratuito para canjear. El regalo varía cada día de una persona a otra. En otras palabras, tú y tus amigos podrán llevar regalos diferentes. Y los regalos pueden ser muy dulces, al fin y al cabo. Todo es cuestión de suerte. Recuerden que esto es truco o trato, gemitas. Los más afortunados incluso ganarán un pase premium para el evento. Esto es súper increíble, no lo puedo creer chicos. En algunos de estos regalos gratuitos puede llegar a estar apareciendo un pase premium gratuito chicos. Esto será increíble. ¿Te imaginas encontrar un pase premium gratis? Wow, qué locura. La verdad que este Halloween está muy cambiante en Pekakiss de gemitas. Hay que aprovecharlo al 100%. Así que por favor recuerden recoger sus regalos todos los días para asegurarse. ¿Una mansión embrujada? Ahora prepárate para entrar a la nueva mansión embrujada. El lugar donde el misterio y los sustos acechan tras cada esquina. Esta mansión está llena de terroríficas sorpresas que pondrán a prueba el valor de cualquiera. Cuando atraviese la puerta principal nos van a estar recibiendo unas imponentes escaleras y la sensación de que la propia casa le está observando. ¡Ay chicos! ¡Qué miedi! Las puertas que se abren y se cierran parecen guardar antiguos secretos. Pero cuidado, no todas llevan el mismo destino. Y para los más atentos hay un pasadizo secreto repartido por toda la mansión. Listo para transportarte a un lugar aún más oscuro y enigmático. Ay gemitas, esta mansión promete muchísimo. Y nos pregunta si estamos preparados para descubrir todos los secretos que esconde. Gemitas, esta mansión va a traer secretos, no lo puedo creer. ¡Qué increíble! Este Halloween va a estar muy, muy entretenido. Se los prometo. ¿Pensabas que no podías ser más espeluznante? No nos olvidemos de los nuevos artículos de decoración que convertirán su hogar en el escenario perfecto para Halloween. ¿Qué les parece un reloj antiguo que parece marcar el paso del tiempo de forma misteriosa? O una silla que cruje con cada movimiento. Como si alguien invisible estuviera allí. Ay gemitas, ¿qué está diciendo pecaquiste por Dios? Esparce lápidas por el jardín para añadir un toque tenebroso. Mientras los candelabros iluminan los pasillos con una luz por supuesto espeluznante. Y que no falten murciélagos volando por todo el salón. Pero la pieza más intrigante es un cuadro que alberga un secreto oculto. ¿Podrás descubrirlo? Prepárate para dar vida a tu hogar con estas decoraciones espeluznantes. Gemita, cada decoración está súper increíble. Esto promete muchísimo. ¿Puede alguien cazar fantasmas? ¿Quién liberó a estos fantasmas? Pregunta Gossip. Estoy muerta de miedo. Donde quiera que miro, solo puedo ver estas pequeñas criaturas tratando de asustarme. Tenemos que atraparlos. Carlos, ¿alguna vez has intentado ser un cazador de fantasmas? Pues sí, yo creo que sí. Si nos ponemos a revolver un poquito el pasado, ya hemos sido cazafantasmas. A diferencia de las actualizaciones pasadas de Halloween, esta vez los fantasmas van a estar un poco más escurridizos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos fantasmas van a estar escondiéndose en lugares inesperados. Y además, también va a haber un marcador de cazafantasmas en el que vamos a poder hacer un seguimiento de nuestra actuación, digamos, y la de los demás jugadores. El Ghost Master, es decir, el que haya capturado más fantasma en su mundo, va a estar recibiendo un honor especial, convirtiéndose en una auténtica leyenda entre los cazadores gemitas. Llega un dúo terrorífico. Para completar el ambiente de Halloween en PKKC, es hora de ponerse los nuevos disfraces de payaso y de muñeca espeluznantes. Yo no sé ustedes, pero la muñeca se parece mucho a Megan, pero con otro estilo de cabello. Y el payaso, chicos, es el Joker en pinta, chicos. ¿Qué decirles? Es igual. Me encanta que estos nuevos personajes estén llegando a PKKC porque son los personajes del momento. Así que es súper genial e increíble y súper feliz de recibirlos, por supuesto. Además, va a estar llegando, chicos, un nuevo gesto, que vamos a poder sorprender a nuestros amigos con un movimiento especial que les hará saltar del miedo, chicos. Y la última cosa que tengo para contarles en el día de hoy es que vamos a poder llevar nuestro estilo espeluznante a un nivel superior con las nuevas opciones de efecto de piel. Vamos a poder hacer que nuestra piel brille en cuatro colores diferentes. Azul, verde, amarillo y rosa. Estos efectos no solo te darán un aspecto sobrenatural, sino que también va a hacer que brilles, literalmente, en medio de la travesura y el misterio del evento. ¿Qué te parece probar todos los colores y ver cuál se adapta mejor a tu lado más espeluznante? Y bueno, gemitas, hasta acá el video del día de hoy. Cuéntame en la caja de comentarios si estás esperando tanto este evento de Halloween como yo. Pues yo sí, la verdad. Y por nada en el mundo me iba a estar perdiendo este gran evento de Halloween 2024 en PKXD. Así que hasta acá el video del día de hoy. Recuerda suscribirte si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en YouTube y deja tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós. Adiós.